En algún momento te habrás preguntado, ¿y ahora qué? ¿Cómo sabemos qué uso se está haciendo en las escuelas de la plataforma, los contenidos o incluso las metodologías? ¿Y si se está trabajando correctamente? En todo momento las escuelas están apoyadas por Profuturo, pero para eso debemos tener datos sobre la utilización que se está haciendo de la solución. Para ello es necesario conectar la computadora a Internet y automáticamente se produce una transferencia de la información a los sistemas centrales de Profuturo, donde se analizan los datos para después apoyar el trabajo de los coordinadores en el terreno, con recomendaciones y mejoras. El proceso a seguir es conectar la computadora a una red con conexión a Internet, ya sea a través de Wi-Fi o un dispositivo de 3G, 4G. Ten en cuenta que no es posible conectar el portátil a Internet a través de una red fija con cableado, ya que la interfaz de la red de la computadora tiene una configuración específica para conectarse con el router Profuturo y crear la red local interna a la plataforma. Tendremos el portátil conectado a esta red un mínimo de 10 minutos y antes de desconectarnos comprobaremos que los informes se han enviado correctamente. Para ello, ingresamos en la plataforma de gestión de aula con un usuario que tenga rol de director. Justo debajo del código identificador de nuestro servidor podemos realizar dos acciones. Ver el estado de envío de nuestros informes desde el botón Ver informes o descargar los informes no enviados en el caso de que nos encontremos en zonas remotas sin acceso a Internet. Pulsamos en la opción Ver informes. Aparece una pantalla que nos da información sobre el estado del informe que estamos enviando. Debemos comprobar que la fecha coincide con la del momento del envío, es decir, con la conexión a Internet y que se ha generado correctamente. Este es un proceso interno inicial. Debemos actualizar esta página pulsando la tecla F5 para ver si el informe generado se ha enviado correctamente. Nos debemos de asegurar que las fechas de inicio de envío y fin de envío están completas. Y está marcado el símbolo de enviado, OK. En el caso de querer reportar a soporte justo con el envío de informes de uso, cualquier incidencia sobre la plataforma, se recomienda realizar capturas de pantalla para documentar la consulta. Para ello, nos vamos al botón de Subuntu del sistema en la esquina superior izquierda. Buscamos la opción o utilidad Screenshot y hacemos clic para acceder. Esta utilidad permite realizar diferentes tipos de capturas de pantalla, las cuales te invitamos a probar ya que son muy intuitivas. Bueno, pues ya sabes cómo comprobar que las conexiones de la computadora se realizan correctamente y envían la información necesaria para analizar los datos de uso y apoyar a las escuelas. Recuerda que debes conectar los servidores de manera frecuente. Te recomendamos que lo hagas una vez por semana. ¡Gracias! ¡Gracias!